Estos son octavos y son dos rounds, ok? En batalla triple equipos, nada Primer round normal 2 vs 2 Fue 2 contra 2 en 2 vs 2 Y el segundo round es una batalla individual con derecho a relevo Así que nada más que eso batería Rap bestia y un aplauso, a ver dale mano Dale, 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 si puede Rapper ahora y los dos se me van Así que bueno para que vean Con mi letra inoportuna Calero contra Ozuna Calero contra Ozuna pero no eres amenaza Si es que me voy solamente es contra fuego Llego hacia mi casa, bueno Le gano en R.A.P. Y este es mas aburrido que J.D. Mi mente es seria, se gana en la materia Esto no es Ozuna, esto es Ramo Fulton Es Jordi Reina Jordi Reina sabe por qué, mejor Porque voy a cacharme a esta menor Eh, porque sabe que te parto en R.A.P. Voy a matarte y le voy a ganar usted Eres mas aburrido que J.D. Y yo soy mas divertido que J.D. Eres aburrido y el no cuenta chistes Eres aburrido, es el uno Lo esperan pero no existe Que chistes son, en serio, el aprieto Este no es Jordi Reina, es Bracka sin Pietro Habla de chistes de Mongolo Si acaba de decir un chiste y triste Que te reiste solo Porque de verdad deja el protocolo No te preocupes amigo, ahorita yo lo mato solo Lo matas solo pero una cosa que voy a hacer Para que veas que en la tarima vas a perder O sea, te enseño que yo tengo ciencia El boleto feo ha sido tu experiencia Experiencia en la improvisación Hola J.B. te cuento que eres otro mas del pelotón No puede entender que Calero se improvisa Es por eso que a tierra aquí siempre avisa Hermano, lo que me esta dicho a la firma ha sido triste Y por eso le dijo que era un chiste J.B. J.D. Eso sera un chiste No menciones huevones que saben que no existes Ay no saben que yo existo Pero en estos hermanos saben que te marco la asistencia Después de ganarte mediante mi asistencia Voy a hacer que ellos sepan hermano de mi existencia La asistencia que de repente se siente La muerte es una es una pero la vida es diferente Porque tu eres perdedor si hablo de J.B. Porque esta vez es el especial del humor Ustedes tienen marca y no por calidad Y aparte lo ganaron poco a poco porque eso es verdad Ustedes es duelo de marca y eso es verdad Si tuviéramos auspicio no se acaba la amistad ¡Tiempo! ¡Aplausos batería! Porque Calero te muestra contenido Es tu infidelidad y tu flaca yo tengo su fluido Porque les gano Es por eso que lo veo como un grano Que este hermano como yo te gano Porque te lo juro que yo tengo nivel Es por eso que yo mato a mis hermanos Porque es acá esta vez Esabel No me digas nada o lleva el parido Porque te voy a ganar si quieres ser de colectivo No me importa si vienes con toda tu magia Si quieres que vienes ahorita tu amigo Que me habla de mi flaca Y que tienes tu fluido Oye ves que tu nivel es Andrés Osea en el mes no ha venido Que no ha venido Dice esta cochinada No tiene destino ni clavada Hay gente que se usa ese pinado Parece enganchorado Esto parece bolsa de basura amarrada Tu no tienes nada Tu te juro que no tienes nada Tu eres un colgado desplomado Osea estás soltado Pero de repente te vas de raya No tengo nada No tengo una casa No tengo una gente No tengo una plaza Tengo granicos de granicos Obviamente que me mueven Porque lastimosamente se sigue moviendo en la casa Uuuu Osea porque este hombre no lo ha venido Tampoco se nota con mis miedos Con los pelos a baña Porque solo de su boca Me ha quedado patrón Osea yo con un dedito Y he movido tu montaña Yo espero que la gente entienda No importa si la perra Se va a contar que Calero se venga Bueno, improviso en este corte Es por eso que su casa yo lo mando al norte Perra, porque me esperan Es por eso que los trato de cantera No quieren rapear como yo quisiera Pero lastimosamente no nacieron en primera No nacieron en primera pa' que el gay 3 venga Solamente cuando venga No le digas nada porque te voy a matar Y te truco como si siempre se llega Oye idiotas que me hablan Que se vayan contigo venga Pero con 50 soles mongoles Hacen que conmigo se entretenga Calla en la boca mongol Ey, calla en la boca mongol No, nacimos en primera Nacimos afuera Nacimos en entretiempo Y te metimos un gol Ay no te vas tu Si ni siquiera tienes fluidez La voz se me va Quizá regresa Pero lastimosamente no es como tu ex Ah, te hicimos un gol Y te hicimos la cagada Pero no con dos Posición adelantada Yeah Con dos, poco clavada No siento talento Tú no estás en nada ¿Por qué hablas del norte? Sí que te voy a matar Porque yo sí voy a un ser Baja los olivos Al intermediario del norte Vamos a poner el sabor Lo que es el tiempo Batería un fuerte aplauso ¡Gracias!